Seguimos con los trabajos de construcción en el Estadio de Césped Natural que levantamos de a poco de la mano de nuestros trabajadores en el sector El Porvenir. Esta vez se cimenta el cerramiento para evadir el ingreso al mismo, evitando así que se pierda el césped que se plantará. Tenemos la disposición del ingeniero de obras públicas de continuar con las excavaciones para hacer los muros de todo el perímetro del estadio. Seguiríamos inmediatamente con la excavación para hacer la cisterna subterránea, la que se va a utilizar para el riego del césped. Lo que es la prioridad del señor alcalde es hacer el cerramiento para poder comenzar a botar la semilla en el terreno del estadio y para evitar que entren tanto personas y así animalitos que hay en la calle como tanto perritos que hay por ahí sueltos para que no dañen el sembrado del césped. Eso sí regale a toda la comunidad, especialmente a los niños, a los padres de familia que estén viendo, que se les diga a los jóvenes. Por lo que estamos haciendo una obra es un poquito delicada por el sembrado del césped que se va a realizar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a que no se metan los niños, las personas mayores. Entonces poner de nuestra parte, nosotros como comunidad, para que esto salga bien. Trabajando todo un tiempo desde que nosotros comenzamos con el señor alcalde, comprometidos a terminar las labores que nos han encomendado. De a poco vamos dando forma al escenario deportivo para el Cantón, obra que habría sido requerida por nuestros deportistas desde hace mucho tiempo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.